Lo que pasa es que se ha incrementado el delito. Por todos lados nosotros están atracando las casas. Hace poco sucedió un incidente muy grave que al señor de la agencia de la cerveza le dispararon para robarle su dinero. Lo asaltaron un domingo como a las seis de la tarde. Y en solidaridad y apoyo a ese señor nosotros nos unimos todos pues para empezar con un derecho de petición dirigido a los ministerios para que podamos llevar a cabo, por supuesto, un consejo de seguridad lo más rápido posible. ¿Cuándo hace que ustedes pasaron este derecho de petición y qué respuesta han recibido al respecto? El derecho de petición se pasó en el día de ayer y ya está radicado en los ministerios, en la alcaldía y en los diferentes entes de control. Pero como es normal, va dirigido al señor alcalde por ser el primer conducto regular como primera autoridad del municipio. Y en ese orden de ideas, pues él tiene unos términos dentro de la ley para contestar. Reynel, ¿cuántas personas firmaron este derecho de petición que fue entregado a las autoridades departamentales y nacionales? Un promedio de unas 1.200 personas. ¿Qué adicional a los hechos que inicialmente nos narró, ¿qué otras dificultades de seguridad se han presentado en el municipio de Agua Azul? Por ejemplo, la mayoría de las personas que visitamos recoyéndole firmas, un promedio de unas 50 o 60 personas han sido atracadas en sus negocios, les han robado en sus negocios. Por ejemplo, un caso especial es el caso de una señora que le pusieron revolver que es de la veterinaria El Tauro para llevárseles su dinero. Entonces, por supuesto que estamos pasando una situación supremamente difícil. ¿Qué va a ocurrir si de parte de la administración y cumplidos los términos no reciben ustedes respuesta frente a la solicitud que hicieron en este derecho de petición para realizar este Consejo de Seguridad? Pues nosotros, como se sabe, para las personas que conocen la normatividad jurídica, por supuesto que un derecho de petición tiene unos términos y tiene unas sanciones especiales dentro de la ley a los funcionarios públicos que no contesten los derechos de petición. El derecho de petición, tal como la ley lo dice, establece unos términos para contestar y, por supuesto, unas sanciones muy fuertes si no se realizan. Y también, pues, decirle a la opinión pública, por supuesto, que un derecho de petición con esa cantidad de firmas, los ciudadanos somos el constituyente primario. Nosotros somos, pues, el poder de la democracia, nosotros las grandes decisiones que haya que tomar por medio de firmas y entre los principios democráticos, por supuesto que estaremos pendientes de realizar la siguiente estancia, llegar a otras instancias dentro de la ley, dentro del orden vigente, por supuesto.